La playa del oeste de Escocia Muerte masiva de cetáceos en una playa del oeste de Escocia. Al menos 55 ballenas fueron encontradas varadas en la isla de Lewis y Harris, la mayoría muertas. Según los rescatistas del British Divers Marine Life Rescue, se trata de ballenas piloto, conocidas también como calderones. Los socorristas pidieron al público evitar la zona mientras intentaban ayudar a las pocas que seguían vivas. Añadieron que desconocen los motivos de este varamiento masivo. Los científicos que han estudiado el fenómeno creen que ocurre cuando algunas manadas se desvían del camino tras alimentarse demasiado cerca de la costa.